Del sol a tu muñeca, el origen del tiempo. Civilizaciones ancestrales como las de Egipto, Sumeria, India y China dividieron al día en 24 fragmentos, 12 con sol y 12 sin él. Fueron los babilonios quienes dividieron cada hora en 60 unidades que ahora llamamos minutos. Los relojes de sol fueron los primeros dispositivos que midieron la duración de una hora. Estos aparecieron en Egipto hace aproximadamente 5.000 años. Los obeliscos egipcios proyectaban una sombra que mostraba la hora al observador. Más tarde, los griegos inventaron las clepsidras, relojes de agua que no dependían de días soleados para funcionar. Estos interesantes relojes contenían una vasija que aseguraba la salida del líquido a una velocidad constante. En su interior, la vasija tenía marcas que anunciaban el paso del tiempo dependiendo de la cantidad de agua restante en el recipiente. El clepsidra fue adoptado por diversas culturas, como la China. Las crecientes poblaciones mercantiles en Europa durante la segunda mitad del siglo XIII provocaron una necesidad de relojes. Para el año 1300 ya se construían relojes gigantes para iglesias y catedrales en Francia e Italia. Estos relojes eran mecánicos y funcionaban con pesas que movilizaban los engranes del aparato. Para el siglo XIV, casi todas las culturas de Europa y Asia dividían al día en 24 horas. Fue el sistema francés el que finalmente se adoptó en todo el mundo. Este dividía al día en dos periodos de 12 horas, comenzando el primer conteo a medianoche. Los relojes de bolsillo fueron inventados un siglo más tarde. Estos accesorios eran exclusivos para las clases altas debido a sus elevados precios. Cuando se inventó el péndulo, los relojes pudieron mostrar el paso de los segundos y los minutos. Cuando en 1790 los franceses introdujeron las unidades decimales, quisieron hacer lo mismo con las horas. El día se cambió a 10 horas con 100 minutos y 100 segundos, pero este esfuerzo nunca rindió frutos. A principios del siglo XIX el precio de los relojes bajó y más gente pudo estar consciente de la hora. Fue durante este siglo que el mundo fue dividido en 24 zonas horarias en la Conferencia Internacional de Meridianos en Washington, D.C. Durante la Primera Guerra Mundial, el reloj de bolsillo sufrió modificaciones para ser llevado en la muñeca y estar a la vista de su usuario. A partir de los años 20, el tiempo comenzó a ser medido con mayor precisión gracias al descubrimiento del cuarzo y del átomo como elementos perfectos para este propósito. En 1968, Stanley Kubrick contrató a una empresa que crearía relojes futurísticos para su película de ciencia ficción 2001 Una Odisea en el Espacio. Esta misma empresa se dio a la tarea de crear los primeros relojes digitales electrónicos que salieron a la venta en 1970.